He escondido tu paz Me convierto en ave cuando no estás Y sigo aquí por ti Daba la sensación de que se acababa el mundo El tiempo se detuvo totalmente en esas fechas de marzo Era todo un mar de incógnitas Era como una película de terror Es que no sabías por dónde iban a salir los días Primero fue miedo Frustración, rabia, impotencia, tristeza Ha sido una crisis impredecible, devastadora y esperanzadora Lo que ha habido es mucho silencio Día cero Lo del virus parece serio En Italia al menos empiezan a estar asustados Y ya hablan de cerrar todo Si se confirma, este podría ser uno de mis últimos entrenamientos Confío en que no lleguemos tan lejos Pero estaré muy atento De alguna forma Y porque estábamos viendo el avanzar de la situación Ya habíamos preparado y pedido a los empleados Que fueron trabajando paulatinamente más desde casa Llevar sus laptops, etc. Pero toda la gente trabajando desde casa Nunca se puede estar preparado La verdad es que los primeros días Aparte de preocupación, había incertidumbre Oíamos noticias de que si venía el virus Que si no venía Que si existía Que si no Y de repente De estar el sábado Con los críos en el Pinar Dando un paseo con la bici A el domingo Oye, todos encerrados en casa No hay colegios No hay trabajos Todo desde casa En ese momento La sensación es eso Incertidumbre Nervios ¿Qué pasará? Nosotros nos preparamos para lo peor Llegamos a tener casi 130.000 empleados Trabajando remotamente Son dos tercios de toda la población del banco Evidentemente Se ha demostrado que se estaba preparado Para teletrabajar Y para la digitalización La economía cada vez es más digital Entonces el teletrabajo Es una realidad Esta pandemia Lo que ha hecho Es acelerar este cambio Tuvimos que adaptar Las redes sucursales A las limitaciones Físicas Que imponían Las distintas fases De los estados de alarma Hemos tenido volúmenes operativos De más de cuatro veces Lo habitual Tu vida te da un giro de 180 O sea Tres niños en casa Cocinar para cinco personas Seguir trabajando Te levantas a las seis Cocinas y te duchas Antes de la conferencia De las ocho Trabajar con tres mil interrupciones No nos podíamos imaginar Lo que se nos venía encima Bueno, yo creo que esta crisis Ha venido a confirmar Y acelerar también Los procesos de transformación digital Nosotros también hemos transformado La parte de ciberseguridad En los últimos dos años y medio Lo que nos ha permitido Estar preparados en estas situaciones Tema de phishing Tanto a empleados Como a clientes Al final Todo el mundo se ha concienciado De la situación en la que estábamos Y todo el mundo ha apoyado Para que todo esto salga bien Yo recibo una llamada De la Junta de Castilla y León Buenas noches Santiago Necesitamos vuestra ayuda De ella depende La vida de nuestros sanitarios Y de los habitantes de la comunidad Era para allá O sea, el tema era para allá Santi se movió mucho Para hablar con todas las personas De contacto Para que eso estuviera operativo Que no hubiera ningún fallo Por parte de firmas Por parte de autorizaciones Ellos compraban material Sanitario a China Porque era donde se vendía Porque no se vendía En ningún otro sitio Porque no lo producían Y lo que necesitan Es que haya una persona Que tenga medios Que el banco nos proporciona Los medios Que es la principal Que sepa hacerlo Y que durante la noche Este pendiente Porque el mercado chino Empieza a operar A partir de las 3 de la mañana Para hacer la transferencia Por si acaso Teníamos de guardia A mi compañera Puri Que es la directora adjunta De la oficina de empresas Sí que esos días Estaba pues mirando Todo el rato el móvil Pues si acaso Esto lo tenemos que hacer O sea, no podemos fallar Tenemos que sacarlo adelante Pues que No solo porque nos lo ha pedido Un cliente importante Sino porque es importante Para la sociedad La verdad es que Cuando yo me levanto una mañana Y veo en un medio digital Una noticia Aterriza un avión en Zaragoza Con un montón de toneladas De material sanitario Destinadas a la comunidad De Castilla y León Una de las primeras Que lo consigue Oye, es un orgullo Venga, vamos a desayunar El mundo se para Pero no se para la economía Yo tenía días Que acababa Con 67 llamadas En el teléfono Para que os hagáis una idea Pues pudimos firmar De préstamos Lo que se puede firmar En 6 meses En 5 días Trae la camiseta Papá estaba toda la noche Delante de los delitos Trabajaba por la noche Ha estado mandando aviones Con muchas mascarillas Y dices Oye, ha sido mi granito de arena En el momento que estás bien de salud Tu preocupación es El dinero O sea, ¿qué va a pasar? Si yo tengo un bar Lo tengo cerrado Los ingresos son cero Vale, entonces yo creo que ahí Jugamos un papel muy importante Sobre todo en la tranquilidad Que le das a la gente La banca Era el pivote fundamental En el que se tenía que apoyar el sistema Para mantener la liquidez En los fondos Y el crédito El banco al final Tiene que funcionar Y hay toda una gestión del cambio Que casi es más importante Que la propia tecnología en sí misma Día 7 Todo ha parado Todo es todo Desde hace días Tengo que entrenar Entre cuatro paredes Pero no soy el único Sé de muchos otros Que han tenido que encerrarse Personas que incluso sin verse Han hecho cosas increíbles Tocan armarse de valor Y pensar en positivo El día no se me va a olvidar nunca Fue el 24 de marzo La verdad que me sorprende Que Enrique se acuerde de la fecha Para nosotros Todos los días eran muy parecidos Recibo un WhatsApp de mi hermano Que es médico En Infanta Leonor Nosotros estábamos En una situación crítica Como todo el mundo sabe Transmitiéndonos un poco Una necesidad urgente Que tenía Para conseguir Una cantidad de dinero Para contratar una ambulancia Me llamó inmediatamente Y yo le expliqué Que no es que contaran los segundos Pero que sí que contaban Las horas y los días Que en la medida de lo posible Lo acelerase De la forma que pudiera Yo no necesité mucho más Para saber que no había segundo que perder Y el hecho de notarle Tan desesperado Tan fuera de su estilo Era síntoma claro De que la ayuda era urgente Lo mismo Pedí hablar al resto de los compañeros Para explicarles que esto ya no era un hospital Esto era una zona de combate Lo que pasa es que yo Luego le estuve dando vueltas Digo voy a escribir un email Pues al círculo de compañeros Con los que tengo más confianza El caso es que fui muy prudente Expliqué la situación Para qué era Les di un número de cuenta Y tanto la cantidad de respuesta Como la cantidad de dinero Que la gente aportaba A mí me dejó absolutamente sorprendido Y a la mañana siguiente Ya estábamos con una ambulancia propia Para gestionar nuestros traslados En una hora Conseguimos 24.000 euros Soy una persona Que tampoco soy de lágrima fácil Pero en ese momento Me puse a llorar como un niño 114 para centro Entrando en el hospital Infanta Leonor La verdad que fue emocionante Porque tuvimos la sensación De que algo estaba cambiando De que volvía Vamos a tener control De la situación Día 15 Tras dos semanas durísimas Siento que algo está cambiando Solo hay que mirar Lo que hacen algunas personas Es emocionante ver Tantas muestras de solidaridad El esfuerzo brutal Por parte de todos Si seguimos así Esto lo remontamos A la gente del fútbol Se le ha cuestionado Y criticado Que ante acontecimientos Mundiales graves El fútbol ha continuado Disputándose Cuando se detiene La sensación es Que pasa algo muy gordo Para que no haya un partido De fútbol Yo las primeras semanas Estaba en shock El 13 de marzo Para mí es como que si se acabase el mundo Dio tiempo Lo que dio tiempo Se quedó en local Con los menús puestos en las mesas Se quedó tal cual Estábamos entrenando Y de un día para otro Nos fuimos a casa Y se acabó Pero nadie se lo imaginaba Pero no sabíamos cuánto tiempo Cómo iba a ser Todo el mundo Con nervios Todo el mundo Casi ladrando Y yo recibí El mismo sábado Al día siguiente Un mensaje de Carlos Vicente Que es del banco El que nos apoya Desde el principio Diciendo Jaime Tranquilo Sé dónde estás Sé quién eres Cuenta con nosotros Apártate Que yo te cuido Palabras textuales Si tuviera que destacar Algo de estos dos meses Sobre todo del principio El claro sentido De responsabilidad Social De verdad De compromiso Todo un programa De avales del ICO Que se había aprobado En un real decreto Ponerlo en marcha Para asegurar Que la liquidez Llegara al cliente En el plazo De una semana Diez días Venía Y hacía cositas Pues bueno Fregar aquí Fregar allí Y un día Saliendo de aquí Una señora A la puerta del local Con sus dos niñas al lado Pidiéndome comida Tremendo Evidentemente Le di comida No sé qué le di Y nada Me quedé aquí dentro La puerta cerrada Y dije No puede ser No puede ser Tengo una cocina Crédito con los proveedores Crédito con mi banco Unas cocineras maravillosas Unos fuegos Tengo mercadería Y los niños Hay niños que comen Cada dos días A 300 metros de aquí Lo que podamos sumar Aparte de lo que ya hay Bienvenido será Empezamos con Alba Y con Alonso Les entregamos Los primeros 25 menús Y fue El golpe de timón Que viró el negocio De ser un restaurante De ocio De comer Algo que sea realmente De impacto social Con el barrio Gracias Hasta luego La pandemia ha hecho daño Pero se puede salir Y se puede remontar Y es verdad que gracias luego A cuando me llamó el banco Que me relajó muchísimo Gracias a los hijos Me cambió todo Con Natalia La directora del Santander Cuando yo llegué allí Contándole que había sido abuelo El problema del dinero Me acuerdo ya que veía Como que me estaba solucionando Me di la vuelta Cuando me iba Me paré Y Natalia No tengo el COVID Gracias a Dios Pero esto es como si me lo hubieras jurado tú De acuerdo Que lo preparamos Fueron semanas que estuve dedicada Íntegramente a gestionar el ERTE Y a buscar financiación A través de los ICOs Porque yo no sabía cuántos meses Iba a durar esto Y seguramente nuestra caja No iba a aguantar todo ese tiempo El Santander fue el primero Que nos dijo que sí Y además con la mayor cuantía De todas las que nos han concedido Ver que de repente El banco te dice Sí Creemos en el proyecto Y hay que dar apoyo Para que aguantéis Pues bueno Ese ya fue como la primera Bocanada de esperanza Y bueno Con eso ya por lo menos Con un poquito más de tranquilidad Poder empezar a pensar Y aquí es verdad Que gracias a Dios Con el fútbol Con el Atlético Con los clientes Aquí están todos reservados ya Con muchas ganas Y yo de verlos Claro a todos Comienza el partido Vuelve la liga Y de verdad Es una gratísima noticia Que vuelva la pelota a rodar Porque si rueda el balón Rueda la bola del mundo Y a remontar otra vez Creo que encontramos La locomotora A través del fútbol En este caso de la liga Para un poco Para un poco Ir volviendo a la normalidad Entendí que la remontada Era posible Cuando vi el compromiso De la gente Que tenía que trabajar No solamente los sanitarios Y poquito a poco El contador De 75 euros Recaudados 25 menús Pues hoy Hemos entregado El menú mil Eso para mí Es Ya está Ya está La labor social Digamos que en este restaurante Ha llegado para quedarse Día 29 Tenemos que mantener la distancia Para evitar contagios Pero también juntarnos Para encontrar soluciones Hay miles de ideas Ahí fuera Que solo necesitan Un poco de impulso Monté es el grupo de Telegram De Coronavirus Makers El 12 de marzo Por la noche Porque bueno Me empezaron a llegar Inputs de diferentes sitios Desde el Instituto Tecnológico Una persona me dijo Que en Italia Estaban necesitando respiradores Y que eso podía ocurrir Aquí en España Luego me dijeron también Que la gente Desde sus casas Iba a tener Mucha colaboración Y muchas ganas De ayudar De alguna forma Y de repente Pues aparecieron Miles de personas Que querían ayudar En todas las noticias Aparecía Que estaban sin material Que se estaban agotando Las mascarillas Pero la sensación De responsabilidad Llegó Cuando los sanitarios Se enteraron De nuestro grupo Empezaron a entrar A pedir material Porque no les llegaba De ninguna otra forma Llorando prácticamente Para que les entregáramos Aunque fuera uno Y se lo rotaban Por la planta O sea Que era como ¿Cómo es posible Que esto esté pasando? Lo que era necesario Era cubrir a esa gente Que se la estaba jugando Entonces la comunidad MAKER Estuvo ahí Desde el primer momento No todos podemos saber De todo Ni todos podemos Tener la clave Para solucionar las cosas Pero es un poco La inteligencia colectiva Que a través De todas las personas Del mundo Podamos solucionar problemas Y el mundo MAKER En sí Es que es una comunidad Entonces lo bueno De estar dentro Es que todo el mundo Que está dentro Lo que quiere es Simplemente Seguir avanzando Seguir creando cosas Y compartirlo Yo participé En el programa Explorer En 2017 Y con esa ilusión Cada uno de esos Explorer Hemos ido creando Y generando Distintas iniciativas Alrededor del coronavirus Pones una semilla Y de repente La gente Con toda esa voluntad De ayudar Y colaborar Empieza a unirse Y a crear No solo respiradores Sino también viseras Otras cosas Que necesitaran Los médicos En ese momento Para que Los que se enfrentaban Al virus En primera línea Pues no se jugaran A sus propias vidas Que era el problema Si podemos evitarlo Imprimiendo más Imprimiendo más horas Ahí estábamos Y es lo que pasó Que prácticamente No dormíamos Ni nosotros Ni las impresoras Hola, buenas ¿Qué tal? Otro día más Venga Nos vemos el próximo día Hasta luego La tecnología La ciencia Y la innovación Para resolver estos problemas Es muy importante Y tenemos que poner Cada vez más esfuerzo En ello KidsCorona Es una iniciativa Del Hospital San John de Déu Que intenta aportar Preguntas Básicamente Preguntas que nos preocupan A todos Sobre el COVID En los niños Y en las mujeres embarazadas Uno de los grandes objetivos De KidsCorona Es investigar el COVID Pero también Investigar los efectos De la pandemia En general De esta situación Que hemos vivido todos Una embarazada Ya tiene una situación De estrés alto Y esto podría tener consecuencias Y esto podría tener consecuencias Lo primero que sentí Un miedo horrible ¿Quién te dice Que no vas a pasarlo? ¿Cómo se va a pasar Estando tú embarazada Siendo una gestante? ¿Sabes? O sea, ¿cómo puedes vivir? ¿Cómo lo puede llevar eso el bebé? ¿Qué puede producir? Hola Sé que estáis en un momento Algo complejo Los ánimos Pueden estar muy inestables Yo he estado en vuestra situación Hace muy poco He sido mamá Hace un mes y medio Y en contra Pues he tenido que tenerla sola Tener mucha fuerza Y confiar en vosotras mismas Porque va a salir bien Febrero Se acerca marzo Y las informaciones Empiezan a ser cada vez más Y empiezas a darte cuenta Pues que tus consultas No se pueden hacer Tus visitas al médico De control No se pueden hacer Igual que siempre El parto estaba planificado Pues justo para un momento De pico Los casos de contagio Eran cada vez mayores De muertes también Yo pensé que Íbamos a llegar al hospital No sé Es esa inconsciencia Adrenalina Que no te lo esperas No lo tienes planificado Estaba dando la cena Al niño Y digo Bueno Papá Creo que hoy Esto se puede activar Y me dijo Creo que rompí Aguas Y digo Pero llama a la vecina La vecina Espero unos 35 segundos A que la señora salga Y vuelvo a entrar Y entonces Él viene Cuando regresa Y yo ya tenía La niña en brazos Cuando yo entré Ya la niña estaba en brazos Te quedas Te quedas En shock No sabes Sin llorar Sin reír Fue mamá Ginecóloga Y comadrona Tres cosas a la vez Es tan bonito Lo que ha vivido Que yo creo que Con el paso del tiempo Ella le va a dar Incluso cada vez más Valor Del que tiene Hay una cosa Que nos hace ser Un país de imparables Y es la red social Que somos capaces De construir a través De nuestras familias Una crisis Es una oportunidad Pero también es verdad Que el miedo Nos atenaza Cuando tú Estás viviendo Un cambio de paradigma Como el que nos va a tocar Vivir a todos nosotros Las oportunidades Aparecen por doquier Pero si estás atenazado Por el miedo No lo ves Porque somos Somos seres humanos Y el miedo bloquea Yo me encerré Me acuerdo Me encerré un martes Una semana después Más o menos Empecé a tener síntomas Empecé a tener Costillo en la garganta No le di ninguna importancia Creía que estaba mejorando Venía una Otra recaída Remontaba Tenía una recaída Pero ya cuando me dijeron Mejor ve a mirarlo Porque puede que tenga Esa neumonía Ahí fue cuando ya Se me saltaron las alarmas Y me costó mucho Me costó mucho Tomar la decisión De ir al hospital Por miedo Es la norma número uno Por una parte Perder el miedo Y ver la necesidad De remontar De volver a la normalidad En todos los aspectos Aprendí a gestionar Esa vulnerabilidad Que para mí era debilidad Y aprendí que no Aprendí que la vulnerabilidad Es reconocer Que no puedes con toda Yo creo que ahora Toca Quitarse un poco el miedo Ayudar al pequeño comercio Ayudar a todos Sabemos que el turismo Está cercano al 13% Del PIB del país Es el momento De viajar por España Que tenemos Que apostar también Por hacer turismo Por los que aquellos Que podamos O que puedan Hacer un gasto adicional Pues se haga este año Es el momento más oportuno El valor más importante Que tenemos ahora mismo Yo creo que es la credibilidad ¿No? Volver a recuperar Esa confianza Que 83 millones de personas Han tenido durante años Y venían a pasar Sus vacaciones a España Tomar Que ese impulso extranjero Que no va a ser tan intenso Pues que nosotros Lo podamos tomar Yo creo que ahora Está todo el mundo Empeñado En recuperar Esa alegría Que aporta el turismo Y esa parte emocional Todo eso Forma parte De la esencia de España Y creo que con todo Lo que hemos aprendido Vamos a salir Más fortalecidos Que nunca Yo aún no me creo Que voy a volver a la oficina Me encanta trabajar de casa Pero se echa de menos Del contacto humano Creo que dos cualidades Que tenemos que tener De cara al futuro Es la creatividad Y el positivismo No tenemos solo que Mirar al frente Y mirar lo que hemos visto siempre Sino abrir los ojos Abrir la mente Y ver el mundo lleno de posibilidades Y de oportunidades Día 98 Han sido más de tres meses Lo reconozco He pasado miedo Me he sentido paralizado Pero como tanta gente He sacado fuerzas De donde no había Esto es cuestión de creérselo Toca levantarse Así Hasta la remontada En el fondo El futuro La mirada optimista Es de tener ganas De vivir De tener ganas De ser feliz Y de contagiar En lugar de ser el pelma Pues que te encuentras Alguien que encuentra Un motivo Para sentirte a gusto Y sentirte feliz Miremonos A nosotros mismos Como somos Que somos mucho más De lo que pensamos España es un país De la gente fuerte Y yo creo que Esto lo hemos demostrado También en esta pandemia Todos hemos visto A los sanitarios A enfermeros A policía A guardia civil No hay cambio de nada Todos juntos Más allá de nuestras diferencias Somos imparables Tenemos que conseguir Que la normalidad Llega a nuestras vidas De la única manera posible Que es Siendo normales Y que nos hemos demostrado A nosotros mismos Que podemos hacer las cosas De otra manera Y con una eficiencia enorme Con más motivo Hay que seguir invirtiendo En emoción Calidad de vida Y tiempo de calidad Con los nuestros Porque son los que Al final nos hacen Ser un verdadero país De imparables Está muy bien Lo de la cultura De la individualidad Pero tenemos que ser Mucho más conscientes De lo colectivo Él y tu mirada Golpeamos más fuerte Que Martín y Héctor No quisimos ser héroes Oh, un nuevo Dios Si somos imparables Resuena tu amor